Carlos Jurado nació en 1927 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En 1944 inició sus estudios en la Escuela de la Esmeralda con grandes maestros como Antonio Ruiz, El Corzo y María Izquierdo. Su encuentro con la fotografía estenopeica se dio a principios de la década de los años 70, cuando su hija Sinsuni le pidió ayuda para realizar una tarea escolar en la cual tenía que investigar cómo se proyectaba una imagen en una cámara oscura. Ambos construyeron una cámara de cartón la cual le fascinó a Carlos Jurado y desde entonces ya no pudo dejar de experimentar con la técnica de la estenopeica. Empezó una gran etapa creativa iniciando con la fabricación de cámaras, en varias entrevistas Carlos comentaba que hubo un momento en que toda su casa estaba repleta de cartón, no se podía ni caminar, hizo cámaras de todas las maneras y tipos posibles. Su obra sobre la fotografía estenopeica llamó la atención a nivel nacional e internacional, de hecho fue considerado como uno de los impulsores del rescate de las técnicas antiguas. En 1973 realizó una exposición fotográfica en el Instituto Francés de América Latina titulado Antifotografías con cámaras de cartón sin lentes y con ello introdujo la cámara estenopeica como práctica creativa en México. Después de esta exposición la Universidad Veracruzana lo incorporó a su cuerpo docente como director del taller de artes plásticas, allí fundaría la facultad de artes plásticas y posteriormente sería el impulsor de la primera licenciatura en fotografía en México, en esta casa de estudios. En 1974 escribió el libro El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio que fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí narra de una forma muy lúdica su relación con la cámara estenopeica y la fijación de las imágenes. En este libro la realidad se mezcla con la ficción para contar la historia de la fotografía y el resultado es fantástico. En el primer capítulo nos narra que para el nacimiento de la fotografía hubo dos factores imprescindibles, la cámara oscura y el unicornio. Luego nos habla de los personajes y alquimistas que participaron en el crecimiento y desarrollo de la fotografía. Y es así como habla del gran sabio Adojur y de sus fórmulas para crear las emulsiones sensibles a la luz y los pasos para construir una caja mágica. En su narración nos indica los pasos para fijar una imagen, con sustitutos de los materiales originales que ya eran imposibles de conseguir. Según Carlos Jurado, los cuernos de unicornio le conferían ese poder a la caja oscura para fijar las imágenes. El cuerno ayudaba a crear el ojo de la cámara oscura. Fue tanto su uso que los pobres unicornios casi se extinguieron. Ahora solo nos queda usar la punta de un alfiler. Al finalizar este singular libro, las palabras del autor son las siguientes. Nunca sabremos a ciencia cierta dónde se originó la primer cámara oscura y a dónde llegaremos con ella. Ojalá que estas líneas aporten algo sobre su conocimiento y hagan que quienes se decidan a construir una, siguiendo los consejos de Adojur, reencuentren nuevamente al unicornio. Y citando algunas de las palabras de los que han escrito sobre Jurado, esta búsqueda, como todo lo que es realmente creativo, nació de la necesidad del artista de reinventar la evolución de lo que somos y sabemos respecto a la reproducción de las imágenes. Carlos Jurado falleció en 2019 y dejó un gran legado en la fotografía. Lo recordamos con sus palabras. Procuro seguir manteniéndome como un aprendiz del quimista, ya que la fotografía para mí, entre todas sus acepciones, es un acto puro de magia. ¡Gracias!